Tengo que aprovechar y voy a hacer. Mi hijita, mi hijita. ¿Y si llegaste? Sí, claro que sí. Mira, mi hijita. Es tu hijita. Acaríciala. Es tan bonita como tú, hija. Qué cosita, qué cosita bonita. Ven. Yo. Tú eres la niña que me ayudó, ¿verdad? Sí. Gracias por todo lo que hiciste por mí y por mi hija. No tienes nada que agradecer. Y estoy segura que cuando crezca va a ser tan bonita como tú. Yo hubiera deseado toda mi vida tener a mi lado a una mamá como usted. Tan linda y tan buena. Te pido, por favor, que seas feliz. Tienes que ser feliz. La vida es tan corta. ¿Le puedo llamar? ¿Mamá? Claro, si tú quieres. Mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Marcos, ya puedes pasar a ver a tu hermana. Ay, gracias, Teresita. Marcos. Mamá. Manuel. Qué bueno que vinieron. Azucena acaba de tener a su hija. Entonces fue niña. Sí, mamá. Y quiere verte. Me pidió que vinieras. Ay, bendito sea Dios. Vamos, vamos a ver a mi hija. Azucena. Ay, mamá. Yo... Yo quiero... Mi hija... Perdóname. Yo no supe entenderte. Yo no supe. Yo debía haber estado contigo cuando más lo necesitaba. Ay, mamá, estuviste. Y ahora me doy cuenta que... Que eres la mejor mamá del mundo. Pero siempre fue muy terca y muy posesiva, hija. Por favor. Te lo suplico. Yo necesito que me perdones. No. Yo necesito escuchar el perdón de tus labios, hijita. Por favor. No, mamá. Yo te pido perdón a ti porque... Porque no supe valorarte. Azucena. Y también. Te quiero mucho. Yo también. No, no sabe cuánto. Yo también. Niña, la niña, que venga. Ven. Ay. No. No, mamita. No te vayas, por favor. No, no, no. Azucena. Azucena, hija. Azucena. Mamá. Mamá, te perdono. Si tú me perdonas, a mí también. Mi madre no tiene nada que perdonarle a sus hijos. Nada. Yo te digo, hija. Sí. Sí. Y siempre hagas lo que hagas. Estarás perdonada. Mamá. Mamá. Dame. Dame tu bendición. Por favor. Quiero irme tranquila. Tú vas a vivir, hija. Mamá. En el nombre de mi padre. Yo sé que me voy a morir. No. No. Mamá. Mamá, no. 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 Mamá. Mamá. Mami. Amor, ya se murió mi mamá. Mi mamá. No, no llores, bebé. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Marcos, usted de joven, señora Margarita. Y don Manuel más joven también. Tenemos que irnos, vamos. Violeta, dame el control. No, no, no. No llores, Violeta. Violeta, no vas a hacer nada. Margarita, tenemos que apreciarnos, vamos. Violeta, vamos. Violeta, vamos. Violeta, vamos. Violeta, ya terminamos de regresar, vamos. Vamos, Violeta, vamos. Mamita, nunca, nunca me olvides. Te quiero mucho, mamá. Vamos, Violeta. Violeta, vamos. Violeta. Dios mío, no, Dios mío, no. A Susana, mi hija, mi hija, no llegué a ti. No pude estar contigo, no pude hablar contigo, no pude llegar. No pude llegar. Mamá, ¿estás bien? Mamá, ¿estás bien? Ay, hijo. Ay, hijo. Cada día está más cerca el final de aventuras en el tiempo. Sí, pero no te lo vayas a perder. No te lo pierdas. Otra vez, caramba. Tienes razón, matadora. Esta misma noche tienes que investigar qué pasa con esa máquina. ¿Por qué no recibimos la señal cuando la echan a andar? Te prometo que esta misma noche te voy a tener una respuesta. Conocí a mi mamá, Popito. Era bonita. Lo sé, Violeta. Yo la vi crecer y convertirse de niña, mujer. ¿Y usted cómo está, mi mamá, Marita? Yo estoy bien, hijo. Pero con un dolor profundo de la vida. Porque el dolor que provoca la muerte de un hijo... No... Nunca sé. Es... Es una herida, Angel. Que permanece abierta de por vida. Mamá, debes de viajar. No, al contrario, hijo. Ahora estoy en paz. Ahora que Violeta... Conocí todo lo que pasó con su mamá. Y que mi adorada hija me perdonó en su lecho de muerte. Ay, Dios mío. Me siento más tranquila que nunca. Ay, hijo. Quiero descansar. ¿Me acompañas a la reclamar? Claro que sí, mamá. Un momento. ¿Y el biocondensador? Eso ahora puede esperar, Leonardo. Toma. El control remoto funcionó a la perfección. Bueno, aventureros. Por hoy hemos tenido suficiente. Vamos. Vamos, mamá. ¿Ya nos vamos, Alciso? Sí, Paloma. Vamos. Salvador, ¿te puedo pedir otro favor? Por supuesto. ¿No me llevarías a casa de Margarita? Es que fíjate que hace mucho que quiero verle por una u otra cosa. No he podido. Y así de paso, recogemos a Narciso. Usted lo ordena y yo obedece. ¿Dónde queda? Gracias. Tú sigues por aquí recto y ya luego yo te dejo. Ajá. ¿Cómo te sientes, mamá? Muy cansado. Ahora que te acuestes un rato, te vas a sentir mucho mejor, ¿eh? Yo contesto. ¿Bueno? Es el número que tengo codificado. El de Alemania. ¿Puedes amplificarlo para que lo digamos todos? Sí. Es el doctor Lostheim desde Alemania, papá. Un momentito. ¿Puedes ir con tu abuelita, ya? Sí, sí, papá. ¿Doctor Lostheim? Qué gusto escucharlo. Igualmente, ingeniero. ¿Cómo le ha ido? Bien, muy bien. Muchas gracias. Hablé para avisarle que llegó el próximo miércoles. ¿El miércoles? ¿Y a qué hora llega, doctor? Mira, la hora exacta no la sé. Pero es el vuelo de 286, presidente de Munich. Muy bien. Nosotros estaremos recibiéndolo en el aeropuerto, ¿eh? Vuelo 286 de Munich. Bueno, niños, pues el doctor Lostheim va a venir. Sí. ¿Anotaste todos los datos? Sí. ¿Y qué piensan hacer? El doctor Lostheim podrá ayudarnos a resolver el misterio. ¿El doctor? Sí. ¿Y tú qué opinas, Abraham? Por supuesto. Ya no hay necesidad de que esta noche entres a esa casa. Tenemos que pensar en la manera en que recibiremos gustosos a ese doctorcito. Estoy seguro de que con la ayuda del doctor Lostheim vamos a profundizar en el conocimiento de la máquina. Yo pensé que ya lo sabíamos todo. Quizá podría ayudarnos a regresar a don Gerania, ¿no creen? Bueno, tenemos que ponerlo al tanto de nuestros descubrimientos e investigaciones. Sí, que ve que no somos unos simples aprendices, porque al final de cuentas nosotros ya hemos viajado. No hay que ser presumidos, Paloma. En el conocimiento es donde más humildes debemos comportarnos. Con permiso, ¿eh? Yo voy a escribir todo lo que me ha pasado. A ver, yo te ayudo, me meto. A ver, ayúdame. Ya, hija, no estés triste. A ver. Por aquí, señora. Pásenle, pásenle otro. A ver, por favor, tú dime. A ver, tú. ¿Cuál es su... Buenas noches, niños. Buenas noches. Hola, Marcos. ¿Cómo están, eh? Hola, Violeta. Bueno, es que venía a ver a doña Margarita. Tengo muchos días de no saber de ella y ya la extraño. Está en su recámara, Flor. Sí, pero ya está doña. ¿La señora? ¿Qué tal es? Eh, bueno, ¿quieren tomar algo? ¿Una taza de chocolate caliente o algo? Ahorita nosotros nos íbamos a preparar uno. Una taza de chocolate me parece perfecto. Bueno, con permiso. Hoy voy a preparar. No, mi cara, yo voy a preparar. Eh, yo te ayudo. Con permiso. Eh, doctor, ¿quieres sentarse? Sí, siéntese, claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Adelante. Gracias. Oiga, dos, mire. Entonces. Yo tengo aquí, mire. ¿La señora? Una uña enterrada. No pensé que te fuera a molestar que trajera a Salvador. No me molesta. Simplemente no lo esperaba. Te recuerdo que tú fuiste quien rompió nuestra relación. Porque tú no supiste defenderla. Pero tú bien sabes que yo no tuve la culpa. Sí, sí, sí. Ya me sé el cuento de tu hijo y sus problemas. Ahora resulta que Narciso se acepta a Salvador y yo fui el único que le cae mal. Te equivocas. A Narciso no le hace feliz que ande con nadie. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque soy una mujer libre y no tengo ningún compromiso. Nunca más me vuelvas a besar. No somos pareja. No volveremos a hacerlo nunca. No, ¿qué le dijo la señora Lacha? A ver, ¿qué? Lacha, vámonos. Narciso. Despídete, por favor. Nos vamos ya. ¿Y mi chocolate? Es muy tarde. Es muy pesado el chocolate en la noche. Deja que tomen su chocolate. Don Manuel los puede llevar cuando termine el merendar. También tiene que llevar a Ángel, a Paloma y a Neto. No, muchísimas gracias. Ya es hora de que estemos juntos un rato, ¿no, hijo? En familia tú y yo. Ven, vamos. Sí, mamá. Nos vemos. Ven. Así. Te quiero. Yo también. Gracias por todo, Marcos. Por nada. Hasta luego, Salvador. Buenas noches. Entonces, ¿nos vemos mañana? Sí, Ángel. Mañana y todos los días. Bueno, antes de que te vayas, quiero decirte algo. ¿Qué? Que te agradezco mucho que hayas ido para allá con nosotras. Bueno, tenía miedo por ti. Por tu abuelita también, pero más por ti. Ya lo sé. Y por eso te lo agradezco. Me acompañaste y... Y eso nunca voy a olvidarlo. Gracias, Ángel. Sé lo difícil que fue para ti. Por eso, siempre que me necesites, voy a estar junto a ti. Ay, 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 ay. ¿Qué? Neto, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? A ver, a ver, a ver, a ver. Pues aparte de caerme en nada. Ay. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, 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 Neto. Son novios, 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 son novios. ¿Cómo te sientes, mami? Bien. Ay, hijo. Ya estoy en paz. Y le agradezco tanto a Dios la genialidad de tu papá. Sí, te entiendo. Sí, le agradezco a tu padre todo lo que hizo por mí, porque me dio dos hijos maravillosos. Además, gracias a esa máquina me pude despedir de mi hija, de mi azucena. Y pude pedirle perdón. Sí, me siento liberada, liberada, liberada. Agradecida con la vida por tenerte a mi lado. Y por tener la oportunidad de ver crecer a mi violeta, a mi niñita. De sangre de tu sangre, mamá. Te quiero tanto, tanto. Y yo a ti, mamá. Ah, con que llegó la hora de los apapachos. Pues yo también quiero. Nada también. ¿Y a qué fue Flor a casa de Marcos? A visitar a la abuelita de Violeta. Marcos, ¿qué dijo? Ay, mamá. Pues mira, no sé muy bien por qué se pudo laberar en la cocina. A mí se me hace que se pelearon. ¿De veras? Sí, sí, sí. Porque cuando regresaron ella estaba muy, muy enojada. Y se llevó a Narciso casi a la fuerza. A mí se me hace que Flores Tauro, ¿eh? ¿Tauro? Sí. Pero tú no te preocupes, mamá, porque Marcos te quiere a tu pie. Buenas noches, yo ya me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Con permiso, Salvador. Nos vemos mañana, ¿no? No. Tú y yo tenemos que hablar. ¿De qué? Flor, no soy ciego. ¿Qué pasó con Marcos? ¿Por qué saliste tan enojada de su casa? Salvador, yo... Lo primero que pido en mi pareja es confianza, Flor. Pero es que yo no he hecho nada. No, no te estoy reclamando nada. Solamente quiero saber qué es lo que está pasando en ti. A mí no me pasa nada. Entiende que no puedo acercarme a tu corazón si este permanece siendo un extraño para mí. Ayúdame a abrirlo. Eso solo lo podemos hacer si confías plenamente en mí. Marcos, me reclamó tu presencia y... me besó. Así pasa, le sentí tú. Ahorita le aviso al ingeniero. Gracias. Sí, y perdón usted las fachas, pero como que ya es hora de estar poniendo, ¿no? Pues... Pues sí, ¿no? Con permiso. Sí. Bueno, ahorita venimos. Digo, mi ingeniero. Entonces, ¿ya saben qué trabajo quieren que les haga? Sí, son varios, pero el primero de ellos es muy sencillo. ¿De qué se trata? El miércoles, Marcos Flores irá al aeropuerto a recoger a una persona. Tienes que evitar que llegue. Es una buena oportunidad para deshacerme de él. Ah, ya, ya, miras lo que quieras. Solo evita que llegue al aeropuerto. Rosalba, ¿qué haces aquí? ¿Le pasó algo a Paloma? No, no, Marcos. Paloma ya está dormida. Ella me dijo que tuviste un día difícil. Entonces... Yo vine a decirte que cuentas conmigo en todo lo que necesites. Gracias, Rosalba. Yo sé que así es y de verdad agradezco tu preocupación. Marcos. Yo... Además de estar enamorada de ti... Estoy dispuesta a hacer lo que sea para demostrártelo. Ven, yo te invito a volar. Vamos tú y yo hasta el final. Ya todo empieza a girar. Todo listo está. Ven, yo te invito a volar. Tú con la fecha yo en... Te invito a ver el mismo nombre. Gracias.